Hey, es desde Akanyuka 924, packs en los ritmos, alza la voz, no se olvidará Que te silenciaron, porque tantas mentes estaban despertando Mis raíces no olvido, van conmigo todo el tiempo La causa nunca muere, crece más el movimiento Le meto 24-7, repaso todo el tiempo No me detengo, un momento, sonrío a la vida, sus lecciones fueron la misma salida Me mostraron la verdad, la causa siempre prevalece Mientras ellos piensan que matando nos dominarán Nosotros perdimos ya el miedo, maldita corrupción El tablero de ajedrez yo lo dispongo, puedo ver sus movimientos Ahí les va, una pandemia, si dejan las protestas Te callan, pónganse a raya, porque las voces alzan Y otros se despiertan de nuevo El miedo, pa' matar al pueblo, pa' matar las esperanzas y la fe Entretanto, aquí seguimos de pie Entretanto, aquí seguimos de pie Porque somos resistencia, somos el pueblo Las voces alzamos, las manos unimos Por acá, resuenan las caranas desde el sur Se sigue en pie de lucha, tú escucha que pa' tantas mentiras ya hay muchas Puedo ver todo el contraste desde este punto donde estoy Tengo el claro, ya no hay marcha atrás El sonido va, dominando tío, va Sector 145 Desde siempre bro, saludas de alemana cayucan Porque seguiremos alzando la voz En la corrida, unos se van pero otros seguimos dentro de la jugada Las calles se llenan de historias Muchas manchadas de sangre ¿Cuánto se visto partir? ¿Cuántas mamás han llorado aquí? Hey ¿Cuántas familias han perdido? Aún así se sonríe bendecido el día Si llegas a casa Salir se volvió sinónimo de jugarse la vida Salir se volvió sinónimo de jugarse la vida A la añoranza de un pueblo que resiste en pie de lucha Porque aquí siempre se ha luchado mientras que tú crees que vivimos marginados Nosotros alzamos las voces para vivir liberados Vamos siempre del lado del pueblo Porque yo también me viví muchas veces dentro del gueto Agradezco todos esos días porque fueron pilar esencial de lo que hoy soy Porque fueron pilar esencial de lo que hoy soy Y así seguiré día tras día Alzando la voz Así que si lo siento solamente hazlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!